Tras una serie de irregularidades y malas políticas públicas hechas por el alcalde de Ojo Caliente, Usain Vitar Soto, el movimiento Antorcha Campesina realiza manifestación hasta llegar a la legislatura local para pedir una revisión y una comparecencia de este presidente municipal en el mismo Congreso. Desde el inicio de la administración de Ojo Caliente, que encabeza Iván Usain Vitar Soto, le expusimos una serie de peticiones que tienen que ver con acciones de carácter social, como obras de agua potable, de drenaje, de pavimentación, de electrificación, de acciones de carácter social como podrían ser apoyos a la vivienda, despensas y otro tipo de demandas de esas características. Como puede ver, cualquiera de estas demandas, como se pueda apreciar, cualquiera de estas demandas entran perfectamente en el marco de los programas de gobierno, sin embargo, nos encontramos desde un primer momento con la resistencia, con la cerrazón de parte del alcalde, y hemos efectuado ya tres movilizaciones que han tenido como intención poder establecer un diálogo directo con él, sin que hasta el momento hayamos podido lograr absolutamente nada. Peor aún, en la penúltima manifestación, fuimos recibidos con un grupo de golpeadores que pretendían intimidar a los manifestantes y posteriormente por un mariachi que se metió a la manifestación con la clara intención de provocar. Ante estas circunstancias, nuestra intención es solicitar la intervención del Congreso Estatal, solicitar la participación de los diputados a efecto de que pueda llamarse al señor alcalde a que respete el Estado de Derecho, de que se respete el derecho a la manifestación, y también, desde luego, solicitarle que se atienda y que se busca alternativa a las demandas que planteamos, en virtud de que están dentro del esquema de cualquier acción gubernamental, y más aún, que Antorcha ha gestionado recursos extraordinarios. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Oscar Hernández.